Somos el Fondo de Crédito Misiones. Cumplimos dos años. Cuando acompañamos a los emprendedores misioneros a hacer realidad sus proyectos y a potenciar sus negocios, es un beneficio para todos. Mejores desayunos, nuevos lugares para descansar, atención personalizada, más calidad en los servicios, más posibilidad para cuidarnos, más opciones para las juntadas, espacios hermosos para pasear, dos años trabajando para todos los misioneros, porque el beneficio es para todos. Gracias por ver el video.